Si alguna vez desafiro al cantar, puedes irte muy lejos de mí. Préstame ahora tu oído al cantar y afinado te habrá de sonar, oh, será fácil si me has de ayudar, oh, será fácil si me has de ayudar, oh, será fácil si me has de ayudar. ¿Qué puedo hacer si estás lejos, mi amor, y también tú muy solas de estar? Cuando el día ya llega al final, la tristeza nos hace pensar, oh, con la ayuda de amigos será menos duro poder soportar. Sí, será fácil si me has de ayudar, porque todos tenemos la ayuda de la vista, porque todos tenemos la ayuda de la vista. Voy a probar vuestra ayuda también al buscar la persona que ama, quiero encontrar a alguien a quien ama y vosotros me habréis de ayudar, oh, será fácil si me has de ayudar, oh, será fácil si me has de ayudar, oh, será fácil si me has de ayudar. Sí, será fácil si me has de ayudar. Sí, será fácil si me has de ayudar el amor encontrar. ¿Qué pensarían ustedes si yo desafino al cantar la canción? Yo trataré de no desafinar y al final me darán su opinión. Y si cantan ustedes también, trataré de llegar al final con la ayuda que ustedes me den. ¿Qué hago yo si mi amor no está aquí? Búscate otra que te haga feliz. Búscate otra que te haga feliz. Yo sé que nunca encontrarla podré. Eso nadie lo puede saber. Y si cantan ustedes también. Y si cantan ustedes también, trataré de llegar al final con la ayuda que ustedes me den. Búscate otra que te haga feliz. 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 Nunca la encuentran, entonces esperaré, y si cantan ustedes también, trataré de llegar al final, con la ayuda que ustedes me den, con la ayuda que ustedes me den, que ustedes me den. Gracias.